¿Qué tal? Hoy aprenderemos a utilizar la aplicación Mobile WiseNet Toolbox. Para esto simplemente tenemos que ingresar a Play Store o App Store para poder descargarla. La podemos buscar tal cual por su nombre o simplemente teclear lo que es Hangua. Una vez que lo seleccionamos, aquí nos aparecerán todos los aplicativos de la marca. Seleccionamos Toolbox, que es la aplicación que el día de hoy nos interesa, y la instalamos. Esperamos a que se descargue, es una aplicación bastante ligera, por lo que no demora mucho tiempo. Una vez que la instalamos, simplemente abrimos la aplicación. Nos menciona en la aplicación que es la versión 2.15.3, agregamos y continuamos. Una vez dentro del app, lo que podemos nosotros realizar son básicamente tres cosas. Lo cual es, tener información de los dispositivos y realizar comparativa de diferentes modelos de cámaras, DVRs, NVRs, para conocer sus características. Dos, podemos hacer un cálculo de ancho de banda, de acuerdo a los modelos que hayamos seleccionado, y podemos ver la perspectiva de visión de una cámara, de acuerdo a sus características, con el FOB. Ahorita lo vamos a realizar, pero son esas tres funciones las que nosotros podemos realizar. Nos muestra información de productos nuevos, de cámaras IP, la parte análoga, DVRs, NVRs, Software Encoder. Entonces es una aplicación bastante, bastante completa. Vamos a seleccionar en este caso dos camaritas, para poder hacer estas comparativas. Vamos a seleccionar dos de la línea o serie L, y realizamos la comparativa. Si se dan cuenta, aquí nosotros podemos tener todas esas especificaciones de las dos cámaras, y podemos visualizar si hay o no alguna diferencia entre los diferentes modelos. Lo que podemos hacer es exportar ese archivo como PDF, y poder tener ese archivo dentro de nuestro dispositivo móvil. ¿Para qué nos sirve? Para posteriormente mandarlo ya sea por correo electrónico, o por algún mensaje, un WhatsApp. ¿Qué más podemos hacer? Cerramos aquí la información. Podemos realizar el cálculo de ancho de banda de esas mismas cámaras, o de un sistema completo, de acuerdo a nuestro requerimiento. Muchas de las veces, lo que necesitamos es realizar ese cálculo de forma inmediata, donde no tenemos acceso a una PC, donde no podemos tener la aplicación para la computadora, y lo queremos realizar muy, muy rápido. Con esta aplicación lo podemos hacer. Vamos a hacer un ejemplo, que sean seis días, la parte de grabación, que sean tres camaritas y dos cámaras del otro modelo. Si se dan cuenta, nos aparece el ancho de banda que requerimos, tanto para pista en directo, grabación, transmisión, el total, y la cantidad de almacenamiento o de espacio en un disco, de acuerdo a ese sistema. Podemos hacer configuraciones de las cámaras, ya sea en la actividad de la escena, si es demasiada, si es muy alta, media o baja. La parte de los streamings, si los vamos a ocupar o no, para grabación, para transmisión. La parte de la compresión, la resolución de la misma cámara, cuánto vamos a estar grabando, imágenes por segundo, bitrate, grupos de video. Tenemos una aplicación bastante completa. Y esto también lo podemos exportar. Podemos exportar ese archivo, igual podemos seleccionar lo que es el NBR al que vamos a estar enviando esa información, la cantidad o el tamaño del disco duro y la cantidad de los discos duros que vamos a necesitar. Y podemos exportarlo, igual se exporta ese archivo en PDF. Entonces es un aplicativo bastante útil para nosotros. ¿Qué más podemos realizar? Ya vimos que se puede comparar y ver la información de los diferentes dispositivos o cámaras que maneja Hangua. También podemos realizar el ancho de banda. Lo que sigue es realizar o ver la capacidad que tiene una cámara de acuerdo a sus características para determinar si es la adecuada para algún sitio que nosotros requerimos. Tiene un calculador de FOB. En este caso seleccionamos una cámara XNP6320, la cual es una cámara PTZ con lente variable. Vamos a seleccionar que sencillamente tenemos a 4.9 milímetros. Una altura de la cámara de... Vamos a dejarlo en 4 metros. Y nosotros tenemos una distancia del objetivo de 7 y 20 metros. El tamaño del objetivo lo podemos variar que sea de 2.3 metros. Y un ángulo de inclinación de la cámara, como lo vemos, de 78.8. Aquí lo que nos arroja son los pixeles que se tienen en los diferentes objetivos. Nos muestra que el objetivo 1 tiene 185 pixeles y el objetivo 2, 65. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve esto? Para determinar... Hay cuatro parámetros principales para seleccionar una cámara de acuerdo a lo que necesitamos. Los cuales son... Queremos videovigilancia general. Queremos detección, reconocimiento o identificación. Muchas de las veces pongo el ejemplo de que necesitamos visualizar, no sé, placas. Una placa de un vehículo. Y seleccionamos una cámara con un lente que no es el adecuado. ¿Qué va a pasar? Simplemente vamos a tener videovigilancia general o simplemente no va a ser una imagen adecuada para ese requerimiento. ¿Ok? Con este aplicativo nosotros podemos controlar eso. Vamos a hacer aquí un cambio. Vamos a bajar un poquito la distancia del objetivo 2 y si se dan cuenta ya nos aparece como videovigilancia general. Entonces con esta herramienta podemos ir haciendo juegos entre distancias del objetivo que nosotros necesitamos en un caso real. Para determinar si es o no es la cámara adecuada. Igual podemos exportarlo. Este archivo se exporta. Se guarda. Lo último que les quiero mostrar es donde se guarda ese archivo. Simplemente se van a su teléfono en la parte de archivos. Y es aquí donde se exportan esos PDFs. ¿Ok? Como tal la comparativa simplemente lo abrimos y nos arroja todo el... La comparativa entre las dos o demás cámaras que tenemos. La parte de la distancia. Podemos tener esa perspectiva. Y la parte del ancho de banda. También podemos realizar. ¿Ok? Y compartirlo. ¿Ok? Si se dan cuenta es una aplicación bastante útil. Para los diferentes aplicativos que tenemos en la parte de videovigilancia. Espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima.